107.7, tu mezcla radical, The Show, Flow Music Productions, presenta en ahora, Magnati Bandido. No te tengas ser, bailen hasta tu figura no poder. No te tengas ser, bailen hasta tu figura no poder. Venía, 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 viene aquí a este ahora que vamos a montar la obra, dice yo, yo, yo. Enfuscado o en la pista veo eso sencillo, el que es lo único que quiere es bailar. No te tengas ser, bailen hasta tu figura no poder. Enfuscado o en la pista veo eso sencillo, el que es lo único que quiere es bailar. No te tengas ser, bailen hasta tu figura no poder. No te tengas ser, bailen hasta tu figura no poder. No se oye, no deténgase Bailen hasta tu figura no poder menear Sexo, ex-sexo, ex-sexo Es lo que pide la llana, juzgados todos en la pista No detiene, por eso el maleante se le entera Impasable, cintura, simple, ellas merean El manate, diferente ritmo, DJ le mete Otro sonido para que les bailen El male se le pegue Vamos a la disco a menear las mujeres Para que les vea, quién es la que se atreve No deténgase No deténgase Bailen hasta tu cintura no poder